¿Cómo es? Callaza Sam. Callaza Sam. No, para mí tiene que ver con él, porque él es un tipo con onda. Sí. Entonces, como que para mí viene más por el lado de la onda y de todo lo que tiene que ver con el ritmo. Para mí, para mí, para mí. Fuerte aplauso para el queridísimo Mauro Callaza, señores. Con invitada. Con invitada especial. Con invitada especial ahí. ¡Hola! ¡Qué amor! ¡Qué linda! ¿Quién es? ¿Quién es ella? Es mi sobrina. Me vine acá a Pérez a pasar con mi familia a las fiestas y, bueno, estas se prenden todas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sarita. Pará, escuchá. Sarita. ¿Me escuchás? Vení, saludo. Mauro. ¡Hola, Sarita! Sí, le doy la apoyo. Hola. Hola. Hola, ¿todo bien? Ay, qué hermosa. Sí. Escuchame. Estamos. ¿Cómo se importa el tío? Bien. Ah, ok, ok, ok. Se rió primero. Estamos practicando los villancicos. Estamos practicando los villancicos para cantar en Navidad. ¿Y lo podemos hacer un adelanto? De la familia. Un tentepié podemos hacer. Hagamos un adelanto. ¿Querés? Uno, dos, tres. Mi burrito. Dale. No, ya fue. Mi burrito. Ah, dijo que le da vergüenza. Ok. Mauro, querido. Mi burrito sabanero. Mauro, querido, ¿cómo anda? Gracias por estar ahí, de verdad. Gracias, buena onda. A ver, ¿quién la pegó con el nuevo videoclip? ¿Por qué se llama Cuerpo Kaya Sassan? El Kaya Sassan viene de, yo tengo un fotógrafo amigo de que empezó a trabajar conmigo, con mi equipo y con la movida que estoy haciendo desde hace tiempo y él es irlandés o no sé de dónde es. Mi fotógrafo es un gran amigo, pero. De algún lado, de algún lado. Es internacional. Y habla muy raro y siempre me dijo Kaya Sassan, siempre Kaya Sassan, ¿cómo anda Kaya Sassan? Y como yo quería, como esto es una nueva estética y bueno, nada, sentía que tenía que ponerle un apodo o un nombre, le puse Kaya Sassan separado, como también de chico siempre me dijeron Kaya por mi apellido, entonces como que iba por ahí. Qué cagada, nadie la pegó, ¿no? Nadie. Porque tengo una bronca. Yo me acerqué un poco. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Medio oriental. No, nunca le dijo algo del talpondo. Vos tenés el pelo como le gusta a Bosi. Bosi, ¿te acordás que Bosi? Ah, a dos aguas. A dos aguas. Escuché, Mauro, y el nuevo videoclip, ¿ya podemos chumbir algo? ¿Dónde lo podemos ver? Sí, sí, claro. ¿Qué pasó? Claro, obvio. Sí, está en YouTube y sí, se llama Kaya Sassan, lo pueden ver ahí. Ahí está. Ahí, ahí, ahí estamos. Ahí, 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 ahí. Aquí, hoy batimos una nueva pa' poder salir de aquí. Arte resistir, volar sin medir, hacer lo que se te dé la gana para ser feliz. Que los golpes hoy te duelen, no te tienes que dormir. Revisar de pie en las tripas si algo tienes que decir. Pará, pará, pará. ¡Qué producción! Pará, pará. Pero Mauro, nada que ver al primer tema que lanzaste. Va por otro lado esto. Tiene como algo trapero, tiene algo, tiene un poco de tango de fondo, tiene como tango electrónico. Sí, sí, por eso justamente también era cambiar un poco el nombre y es una estética totalmente diferente. Y bueno, nada, sí, es un concepto nuevo al cual estoy apostando y nada, sé que me va a acompañar mucho tiempo porque es como mucho más original y más propio. El hecho de poner de la cuarentena me tuvo que empezar a trabajar con otros productores y trabajar en una casa, en un home studio. Y de alguna manera fue un proceso mucho más largo y más como artesanal, se podría decir, porque fue como, no sé, más propio. Obviamente tiene que desarrollarse mucho más el sonido y todo, pero es una búsqueda que para mí es como súper personal. Mauro, y bailás un montón en el videoclip. Estas coreos, las haces vos, también con la ayuda de alguien, se te ocurren a vos, ¿cómo es? No, 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 son todas coreografías originales. A mí me pasa que yo en el tango y en el baile ya encontré ya hace un tiempo un estilo propio que tiene que ver con el tango y con la música moderna que bailo y cómo me muevo. Entonces, de alguna manera, eso lo llevé a imágenes y a sonido. Digamos, yo siempre trabajé en lo audiovisual con respecto al baile y siempre sentí que lo que faltaba era hacerle el sonido propio. Entonces, de alguna manera ahora se complementa el baile con la música, con la letra, con lo que quiero decir. Y después, sí. No, 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 terminas y tenés que terminar la idea. No, no, y por eso para mí era re importante dirigir el video. Como que este dije, no, este lo dirijo yo y voy con la foto exacta. Y como que logré hacer lo que quería, lo que tenía como en el guión. El guión lo escribí muchas veces, lo reescribí, lo reescribí, lo reescribí, como ir mejorándolo. Y bueno, yo estoy recontento con el producto final. ¿Cómo sigue la carrera musical? ¿Estás preparando un disco 100% que tenga que ver con este último sonido que escuchamos? ¿O vas a ir sacando singles buscándole o tratando de encontrar por ahí el sonido real? Decías, ¿no? Que recién decías que tenías que seguir puliendo ese sonido. ¿Ya estás pensando en un disco completo o en singles? Mirá, esto es así. En realidad ya mismo nosotros para hacer este EP con un productor, con Nico Calavera, trabajamos muchísimo, muchos meses. Tuvimos casi toda la cuarentena trabajando. El tema principal, cuerpo, lo veníamos trabajando desde antes, pero como que yo venía haciendo otra cosa, lo tenía ahí como medio guardado. No sabía si apostar a esto o no. Y para hacer estos cuatro temas nosotros hicimos mucho más temas. Esto fue como lo que quedó de, digamos, no sé, tendremos ocho temas. Y... ¡Basta! Y después... ¡Dale, vamos a comer! ¡Dale, dale! No, bueno, hay una manera de producir hoy que es más por singles. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad. Yo ahora me tomé vacaciones desde ayer. Digamos que me vine acá a Pérez a pasar las vacaciones, a pasar las fiestas, digo, y después me voy a tomar unos días para descansar. Pero la noche anterior me grabé un último tema y ahí queda mi productor trabajando y vamos trabajando online. Y después tenemos varios temas que yo pienso que lo vamos a sacar en singles por una cuestión de cómo se produce hoy. Y seguramente vamos a apuntar y a empezar a trabajar para hacer un disco grande y un show y para poder presentarlo de distintas maneras. Me gusta. Sabés que vi un poquito... Pero siempre... De Nicki, Nicole y Trueno. Y viste que ellos tienen... Tienen esa onda. Tienen esa onda como que te querés poner el piluso y te querés que sos Trueno. De verdad, no es como el piluso. Me crees un poco. Nada, pero está bueno. Mauro, escúchame. Arroba Callaza-Mauro. Esa es tu Instagram. Mauro Callaza, sí. Bien. Invitamos a la gente a que se sume, que vaya ahora, ahora a YouTube, a ver cuerpo. Y te deseamos lo mejor. Tomate unos días, vacacioná, que siempre es importante para el año que viene. Sí. Sí, sí, sí. Y un beso a la sobrina. Y un beso a Sara. Un beso a Sarita. Sarita. Ahí se calmó. Ahí se calmó. Vení, vení, Sari. ¡Chau, Sari! Ahí se calmó. Está como más tranquila. Dejémosla. Chao, Mauro. ¿Ven a saludar, Sari? Me saluda, Sari. ¡Muchas gracias! Gracias. A bonito Callaza. Me gusta decir Callaza. Me siento cómodo. Callaza. No, no me sale como Callaza-san. Callaza.